Bienvenidos a mi canal, me llamo Cody, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Entonces, como hemos dicho, vamos a hacernos la historia, ¿vale? Porque ya terminamos, somos 28, bueno, voy a llegar antes a Let's Gate, antes del nivel 50. Con el único que he llegado a nivel 50 al final, bueno, que todavía no lo he terminado, es con el negromante, bueno, y es que con el roguer estoy en el acto 1, en este, y estoy en el nivel 39 o nivel 40, por eso. Hola. Esto es el cuerpo y el alma. Te deja hecho trizas, te purificará. Prepárate para ver al padre. Espero que no tengas muchos remordimientos. Este tipo de cosas es mucho más letal para unos que para otros. Ten cuidado, ¿vale? Te veré al final. Vale. Nada bueno. He perdido soldados de valía por su culpa. Pero te purificará para Inarius. Un honor poco habitual para un forastero, si quieres llamarlo así. Venga, vamos allá. Que más o menos, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Que es parecido a lo que tenemos que hacer, me parece que es en el acto 4, en las arenas, o en el acto 3. No me acuerdo cuál de los dos actos será. Bueno, esto es lo que tiene. Cuidado esto. La ultimate que tiene el mago, esa es muy buena. Siempre que me vea rodeado, que no pueda pegar demasiado. Ah, sí, ya he cogido el dinerito. Mi dinerito. Vale. Escucha, criatura de la oscuridad, pues te has alejado del alcance de la luz. Limpia tus pecados. Inspira profundamente el aire frío. El camino hacia la redención se abre ante ti si tienes fe para recorrerlo. ¿Qué hay aquí? Que parecía como si hubiese por aquí un... Ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Loco! ¡Siente la punzada de tus heridas! ¡Deja que el hielo penetre en tus huesos! ¡Abraza el dolor! ¡Porque la agonía de la carne es la primera purificación del alma! ¡Haz tu fe más fuerte que cualquier daño! ¡Gracias! No, 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 por aquí. Vale. 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 ¡Gracias! 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 Vamos a poner un oso Y ahora, vamos a poner un poquito A tu casa Lo ponemos Le damos al emblema Y volvemos a cogerlo En las que te rodean imponentes Siente tu pequeñez Acepta tu humildad Asume tu lugar en la adoración al Padre Pues él nos ha señalado el camino A ver... ¿Dónde está el camino? ¿Quién me está rebelando? Necesito tiempo para prepararlo Necesito tiempo para prepararme Oye... Si hay uno todavía ahí... Que hay más por aquí seguro, ¿no? No... 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 Uy, que me iba a ir sin esto Yo me acerro a la luz, pero A mi vida Creo que tenía llaves, creo Ya El monasterio de Alabastro Bonito, ¿verdad? Me gusta jugar a las cartas Es que, maldita sea, yo rezo ¿Por qué no funciona? Ah, tú lo has logrado Está bien que al menos tú sí ¿Tienes noticias de Brava? Aún nada, pero... Bueno, ya basta Estás a punto de conocer al padre Inarius No todo el mundo regresa, ¿sabes? Más vale que tú, sí Te debo un buen trago No todo el mundo regresa ¡Suscríbete! 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 ¡Inclinaos ante él! ¡Y recordad que sois insignificantes! ¡Irrelevantes! ¡Suscríbete! 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 ¿Es así como decides dirigirte a mí? Disculpa esta intrusión, pero... Dime qué necesitas. Debo atravesar el Lago Negro y no puedo hacerlo sin tu beneplácito. Si algo he aprendido en mi tiempo aquí, es que lo que buscamos y lo que necesitamos rara vez coinciden. Pensé que sabría acabar esta guerra, pero no ha habido un final, solo más dolor. Todo lo que he hecho me ha dejado de mi hogar, del sitio donde necesito estar. Este mundo que creamos nació de lo imposible, pero con sus creadores se pudre desde el interior. Yo... yo no... Lilith ha entrado en la Ciudad Ancestral. Con tu aprobación, puedo perseguirla. Tu especie es débil. Y este mundo se ha consumido en las cruzadas de los indignos. Puedo detenerla. Esta audiencia ha terminado. Menuda audiencia. Más asquerosa. De vuelta, córbala. A ver. Tenemos que ir aquí. Pero vamos a ver si el... La salida nos espera... Nuestro compañero de fatigas. Ahí va. Que hay que subirle un puntito, chicos. A ver. Le vamos a poner en... Porque aquí en la última y todavía no hemos llegado. En esta... Congelación total, que es la que le hemos puesto. De élite. Pero de momento me da igual los de élite. Y esta... Vulnerables y vulnerables. Es que todos son vulnerables. Y yo no quiero que sean todos vulnerables, ¿sabes? Quiero atacar con el frío de otra forma. Mis barreras duran un 5% más. Eso me puede interesar. De momento... Y a ver. ¿Qué es esto? 5... No, no, no. No quiero sufrir más de lo que sufro. No, pero vamos a hacer ese. El que tenemos por aquí. No, porque mis barreras ahora mismo son esenciales. Sin la barrera... Me expongo demasiado. Vale. Al ser un mago... Me expongo demasiado. Oye, menuda mañanita llevo con los mensajitos. Oye. Es yo una mañana que lo veas. Muy loca. El colega ya no está aquí. Vale. Si lo sé, me teletransporto y voy directamente aquí, ¿sabes? ¿Esto qué es? El desafío de la vista. De la bestia, digo. He dicho de la vista. A ver. Plantitas. Acordaros de que esto es muy importante. ¿Vale? Las plantas. También se pueden recoger en cofres. ¿Vale? De estos cofres cerrados que hay o... O en estos de aquí. A ver si veo... A ver si hay alguna cueva por aquí. A ver. No veo ninguna. Vale. Yo me refiero a los sótanos esos que hay. ¿Vale? Que entráis y tenéis que acabar con lo que hay dentro. Y os da un cofre. Pues en esos cofres también salen. Salen plantas. Sale... De todo un poco. Hierro. Sale de todo. O sea... Al ser aleatorio. Pues una vez este va a tocar una cosa. Y otra vez este va a tocar otra. Mira lo que tenemos aquí. Pues tampoco es que haya durado mucho. A ver si poniéndole a nivel 3. No tiene... No tiene. A estas me refiero. Cuando entramos por eso. Era la que estaba buscando. Era esta de aquí. Vale. Cuando entramos a estas. Cuando te dan el cofre. También te suele salir minerales. Ahora lo veis. Cuando acabéis con todos los que están aquí. Nos dan un cofre. Y ese cofre. Normalmente está... Con materiales. Óvalos a veces. Sobre todo... Los óvalos los conseguís en... En los eventos del mundo. Aún no estoy listo. No lo veo que no está listo. Pues aguanta un poquito. Pues aguanta un poquito. creo que este... esta es la última esa era la última a ver lo que nos dan, ves 10 zóbalos, una valla esmeralda bueno, los zapatos y un zafiro a eso me refiero nos han dado plantitas siempre es conveniente hacer aunque estas se están haciendo muy repetitivas casi siempre son iguales pero es ¿se ha ido delante de mis ojos? sí, sí a ver si no se me pasa lo de la poción lo que tengo que buscar es regeneración de vida para que no me cueste menos en cada pelea porque no siempre puedo utilizar o la recarga de las habilidades más rápido o algo por estilo porque si les pillo a lo lejos es bien pero como me ataquen ellos primero que yo no les haya visto me va a costar y con la 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 ¿quién la la Estos listos, te vas a quedar ahí congeladito. Muy listo, ¿no? Sí, es lo que vivo. No digo qué es lo que vivo. No paran hoy de venderme mensajes. No, 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 no. He vuelto al infierno a por ti.